¡Adiós, compañeros! ¡Buenos midentes! ¡They are the alto champions o Pachata Star! Los mejores campeones de Pachata Star ¡Representen o lo aceptan en Cádiz! ¡Con ustedes! ¡Alonso y Noelia! ¡Fungible! ¡Fungible! Ya no me preocupa que no eres y que no meates pues aquí me acabo no pierdas más que un tiempo a la de atrás ya no me he sacado en mi cielo mi alma me abonece Se me fue un cambio, y ya no quiero ser de falla, en tu cielo me mandra, porque me está sufriendo de arte, y hace tiempo que a tu cuerpo renuncié. ¡Suscríbete! Mi cinturón se llena, y el infierno la pierna 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 ¡Gracias!